10 años en la empresa, 15 años casado, mi mujer feliz con mi jefe, dos hipotecas pagadas y ahora, tras una vida de trabajo, ahora por fin podré librarme de tantas penalidades Tanto sacrificio para ser algo en la vida y por fin he llegado a ser lo que soy Gracias por ver el video